El siguiente programa es clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí están las noticias en www.deporteandotv.com y el canal 104 de Claro Televisión. Don Simón Trujillo, ¿cómo le va? Don Chino, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pues contentos con lo que ha pasado esta semana con relación al fútbol. Sí, digamos que los equipos del eje cafetero tuvieron un buen balance. El Deportivo Pereira avanzó en Copa Águila, el Deportes Quindío también. Digamos, el saldo no es tan bueno por parte del Once Caldas, pero se mantiene arriba en la tabla. Y lo más importante es que el Once Caldas, a pesar de esta derrota 2 por 1 frente al Deportivo Cali, pues sigue distanciándose del torneo en el descenso, que es lo más importante. Y es que la derrota de los blancos, aunque pone en antecedente al equipo de Bóder sobre lo que le espera en la etapa final de la liga, no perjudicó la posición de los albos en la tabla de posiciones. Once Caldas sigue en el primer lugar de la tabla con 16 puntos y con un partido más que nacional, que tiene las mismas unidades, pero menor diferencia de gol. A los caldenses les acecha Independiente Medellín con 15 y Patriotas con 14, pero la punta de la tabla no es el objetivo principal de los maizaleños, que sí trabajan para sumar puntos que los alejen de la zona del descenso. Y en ese ítem, la tarea está muy bien hecha, ya que tras un comienzo incierto, ahora se ocupa la casilla 13 con 109 puntos, 16 más que Boyacá Chico, que es el último con 93, y 11 más que Leones, que es penúltimo. Los blancos además le tomaron 9 unidades a Alianza Petrolera, 8 a Atlético Huila y 6 a Envigado. Con estos números, más el excelente momento del goleador Eder Farías y la confirmación de José Fernando Cuadrado como uno de los mejores del país, el semestre sigue luciendo claro para Alonso Caldas, a pesar de la derrota en Palma Seca. Y el deportivo Pereira con su triunfo en Copa Águila, toma confianza para afrontar los partidos del torneo. Como un bálsamo cayó en las duestas matecañas el triunfo por Copa ante Fortaleza y la clasificación a la segunda ronda del torneo que reúne a los 36 equipos del fútbol profesional colombiano. Los dirigidos por José Fernando Santa necesitaban con urgencia una victoria que les permitiera con autoridad doblegar a su rival y eso fue lo que aconteció ante los cundinamarqueses. Los pereiranos que marchan quintos en el torneo han logrado sumar 7 puntos en 4 salidas y aunque el comienzo fue halagador con dos victorias continuas, varias dudas asaltaron ante el bajo rendimiento de algunas individualidades que dieron al traste con los últimos resultados. Ahora los rojiamarillos deberán medirse al Cúcuta Deportivo que marcha segundo, el próximo martes en el General Santander en el cierre de la quinta fecha del torneo de ascenso. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Por primera vez en Colombia y primera vez en Manizales tendremos la oportunidad de disfrutar el Enduro World Series. Manizales será la sede del primer Enduro World Series 2018 que se realice en Colombia, evento de carácter mundial que contará con los mejores exponentes de esta modalidad del ciclismo entre el 27 de marzo y el 1 de abril de este año. Serán alrededor de 450 deportistas de 24 países quienes competirán por el título del certamen. La capital caldense recibirá a los principales exponentes de esta disciplina deportiva, como el actual campeón mundial, el francés Samuel Hill, Adrien Daly, Jerome Clements, Demain Auton. Por Colombia participarán Marcelo Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, Camilo Sánchez y Steven Ceballos, entre otros destacados competidores. El Enduro Mountain Bike es una modalidad de ciclismo de montaña en la que se deben ascender y descender rutas de altas pendientes con alto grado de dificultad para maniobrar. El campeón es quien obtenga menor tiempo en las diversas pistas. La programación de este evento iniciará el 27, 28 y 29 de marzo, donde será el entrenamiento del circuito rural. El 28 de marzo será el ciclopaseo y la bienvenida al Enduro World Series 2018. El 30 de marzo será el entrenamiento en el Bosque Popular El Prado, mientras que el 31 de marzo se hará el circuito urbano. El 1 de abril serán las competencias en el Bosque Popular El Prado. Y para afrontar esta válida en Manizales, se está construyendo una de las pistas más exigentes del país. Las montañas manizaleñas serán el escenario ideal para el desarrollo del Enduro World Series 2018, que tendrá su segunda válida en la capital caldense y será la primera vez que se cumpla en Colombia. La pista localizada en los alrededores de la vereda La Florida y que tendrá final en el Bosque Popular El Prado, tiene las más exigentes condiciones técnicas para los pilotos, que llegarán de 24 países del mundo. Los trabajos que se han venido cumpliendo dentro del cronograma estipulado y con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Manizales, ya está tomando forma y promete ser el epicentro de las emociones de los deportistas y aficionados que estarán presentes el 1 de abril en las siete pruebas que allí se van a realizar. Cabe recordar que el 31 de marzo, también en el marco del Enduro World Series, se realizará la válida de Downhill Urbano en el trazado de la tradicional competencia de la Feria de Manizales. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. ¡Venga capital del Eje! Más de 450 pedalistas, entre ellos 24 países y 5 colombianos, buscarán clasificarse en diferentes categorías de esta modalidad del ciclismo. Un saludo, soy Esteban Ceballos, corredor del IJ Racing. Muy bien todo, va a ser la carrera más importante de Colombia, entonces entrenando duro para eso y aprovechar la condición de local. En el enduro ser local tiene ciertas ventajas, aunque para todos las pistas no las podemos conocer muy bien, pero pues como ya conocemos el terreno y conocemos ciertas partes de las pistas, algunas nuevas, sí tiene sus ventajas claramente, porque en el enduro solo se puede hacer una ronda de reconocimiento y al siguiente día la carrera. Entonces pues los locales tienen cierta ventaja, aunque no es mucha porque se han hecho pistas nuevas y no se deja meter los locales de todas maneras. Estamos contra los mejores del mundo, ya hemos venido preparándonos en la Copa del Mundo de Downhill y creo que tenemos posibilidades muchas de meternos ahí entre los mejores. Tenemos a Marcelo Gutiérrez, por ejemplo, a Rafael Gutiérrez, que son top mundial en este momento y pueden pelear un puesto en la élite. Y por nuestra parte Camilo Sánchez y yo, Estín Ceballos, vamos a estar peleando en la categoría sub-21, por lo que tenemos hartas posibilidades. Este mundo es un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados, es el evento más grande de Colombia, como ya lo dije, y pues es una cosa brutal, estar con los mejores del mundo siempre va a ser muy bueno. Y retomando el fútbol, el Once Caldas Sub-17 empezó el torneo nacional con un empate en condición de local. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. En su debut, el equipo sub-17 del Once Caldas empató frente al equipo de Football Center de la ciudad de Armenia. El juego se cumplió en la cancha sintética Luis Fernando Montoya y que dio apertura a la participación de ambos equipos en el torneo nacional que organiza la Federación Colombiana de Fútbol. El único tanto para los locales lo convirtió Juan Manuel Benítez, quien puso a los blancos adelante en el marcador, hasta que promediando el juego llegó el empate de los visitantes. Así, con la repartición de los puntos se dio el comienzo del torneo nacional interclubes que se desarrollará hasta el mes de diciembre y que busca encontrar los nuevos talentos del balompié nacional. Y en el municipio de La Tebaida se está llevando a cabo el zonal infantil de fútbol y a propósito con el departamento del Quindío se ha logrado la victoria. Los demás no han podido sumar. Se inició la semifinal nacional de fútbol infantil en Armenia. Con un saldo negativo para los equipos del eje cafetero, ya que Rizaralda cayó 3 por 2 ante el seleccionado tolimense en un partido que ganaba dos goles por cero. Mientras tanto Caldas cayó ante el local Quindío un gol a cero y Antioquia le ganó a Bogotá 3 por 1 en el partido de los favoritos. La siguiente fecha tendrá a Bogotá frente a Rizaralda a las 10 de la mañana. En horas de la tarde se enfrentarán Antioquia y Caldas y en el cierre de la jornada jugarán Quindío y Tolima. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Y en la segunda fecha del Zonal Infantil, Quindío volvió a ganar, esta vez ante Tolima. La segunda jornada de la semifinal nacional infantil de fútbol en el estadio Arpidio Mejía no fue la mejor para los seleccionados del eje cafetero, ya que Caldas y Risaralda perdieron sus juegos, pero la buena noticia la dio Quindío que se impuso 1-0 ante Tolima. Los primeros en caer fueron los risaraldenses, que no pudieron con Bogotá y cayeron 1-0. Sin embargo, el seleccionado de Risaralda presentó demanda del juego debido a la alineación de un jugador que se encontraba sancionado por parte de los capitalinos. Luego, la selección Caldas, que hacía una digna presentación hasta el minuto 75, cayó 3-1 ante Antioquia, así las cosas, y cumplidas dos fechas, el líder es Antioquia con 6 puntos, Quindío también con 6, y menor diferencia de gol es segundo. Tolima y Bogotá tienen 3 puntos cada uno, mientras que Caldas y Risaralda siguen sin sumar. En la tarde de hoy estaremos retomando actividades con este festival infantil, con esta clasificación nacional a la final, que a propósito se tiene entendido que puede ser la ciudad de Pereira. Sí, esperemos que los equipos, bueno, Quindío arrancó bien, pero esperemos que Risaralda y Caldas empiecen a despertar y clasifican 4, todavía tienen chances. Así es, vamos a unos mensajes, ya estamos con ustedes y las noticias en www.deporteandotv.com José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. ¿Tiene problemas con su pensión? Llame ya a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano. En Bogotá, 745-5394. Armenia, 735-7902. Manizales, 892-8138. Pereira, 340-2295. Asesoran, Diego Cortés y Vanessa Lotero. Los expertos en pensiones. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. En la capital del Eje. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono, 887-5120. Tudogol Radio, tutogolradio.net. Tudogolradio.net. Música y deporte para el planeta. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Apocial.com Música ¡Gracias! Y regresamos en las noticias con DeporteandoTV.com Y el club Leones de Mar irá a participar en un torneo en Medellín Sí, estamos hablando del torneo de rugby subacuático Ojalá con buenas expectativas para los rizeraldenses Este fin de semana el club de rugby subacuático Leones de Mar Estará representando a Rizaralda en un torneo nacional de esa disciplina deportiva Allí también estarán acompañados del club Cachalotes Este viernes al mediodía, 70 deportistas de los clubes, incluyendo los entrenadores Viajarán a Medellín en donde competirán por el departamento En la tercera parada nacional Interclubes, categoría Élite Esta es la categoría más alta en este deporte El club Leones de Mar llegará a competir con un equipo masculino y uno femenino Por su parte, el club Cachalotes viajará con dos equipos masculinos y uno femenino En total serán cinco grupos que dejarán el nombre de Rizaralda en alto en la capital antioqueña Como ha ocurrido en torneos pasados en donde el club Leones de Mar Ha logrado quedar en el primer puesto en el campeonato sub-21 El cual se llevó a cabo en también territorio paisa en 2017 Cuando vencieron en la final a su similar de Pirañas de Villavicencio El equipo viene entrenando desde hace cuatro años Y ahora se encuentran concentrados en seguir creciendo para ir sumando más logros José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Y mientras tanto el Club Atlanta participa del torneo Interclubes en Neiva Atlanta, uno de los clubes pereiranos de natación y de gran reconocimiento a nivel nacional Regresa a la escena de la competencia Esta vez en el Campeonato Nacional Interclubes de Natación con Aletas Categoría Abierta Juvenil y Mayores Piscina Que se realizará en la ciudad de Neiva del 16 al 19 de marzo de 2018 Evento clasificatorio al Campeonato Mundial de Natación con Aletas en Belgrado, Serbia Las competencias se desarrollarán en las piscinas olímpicas de Neiva Y según un comunicado oficial del club El equipo estará conformado por deportistas Que también hacen parte de la selección Risaralda en la misma disciplina Entre ellos los juveniles Camilo Fonseca, María de los Ángeles Arango y Santiago Muñoz De la misma forma en la categoría mayores estarán Paulina Gómez Uribe y Juan Sebastián Aguirre Dirigidos por el entrenador Luis Eduardo Grisales Y el acompañamiento de las delegadas Hilda Arango y Vivian Fonseca Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo Con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda Y los deportes de contacto siguen siendo una de las virtudes del deporte risaraldense Jorge González tuvo participación internacional en Chile y Perú Este fin de semana el judo estuvo en acción con el Open Panamericano en Chile Donde el risaraldense Jorge González fue el único representante del eje cafetero en competencia La delegación colombiana llegó a Chile desde el lunes Preparándose para los combates los días sábado y domingo El joven judoca medallista de oro en los pasados Juegos Bolivarianos en Santa Marta Que compite en la categoría de 66 kilogramos Disputó en primera instancia un combate frente a Tomás Pino de Chile Donde salió triunfador Luego en segunda ronda cayó ante alta el Idrice de Estados Unidos Y en repechaje fue derrotado por Juan Pérez de Chile Perdiendo la opción de la medalla de bronce Luego de culminar su participación en tierras chilenas La delegación colombiana se desplazará el lunes hacia Perú Donde además de González también competirán Daniela Restrepo, Johan Rojas Y el profesor John Harold Londoño por Risaralda Una vez culminada la participación en Perú El próximo fin de semana Los judocas cafeteros regresarán a Colombia el lunes 19 de marzo Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Tenga en cuenta que el 28 de marzo Vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio Secretaría de Hacienda Y se siguen destacando los deportistas risaraldenses en el judo, ¿no? Una potencia definitivamente nacional e internacional Nosotros vamos a unos mensajes y ya volvemos con las noticias Estamos en San Cayetano Hemos iniciado la construcción de la estación de policía de la Ciudadela del Norte Buscamos que 61 unidades policiales brinden más seguridad a Bosques del Norte Samaria, San Sebastián, San Cayetano, Caribe y todos los demás barrios que componen la Ciudadela del Norte Queremos decirles a los manizaleños que el plazo de entrega de esta obra es a 30 de junio de 2018 Una obra que impactará necesariamente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la Ciudadela del Norte Por eso, lo que hoy ven así, en muy pocos meses lo verán así Porque en seguridad también queremos más oportunidades ¡Gracias! 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 Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio Secretaría de Hacienda En la capital de Hacienda Tutogolradio Tutogolradio Tutogolradio.net Tutogolradio.net Música y deportes para el planeta Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120 José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Alcaldía de Pereira, capital del eje Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento O un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda Estamos de regreso con las noticias aquí en www.deporteandotv.com ¿Le gusta el baloncesto? Me encanta Chino Lo invito para que se inscriba en la Liga Risaraldense Porque abrieron convocatorias para aquellos que quieren participar de la Liga Risaraldense de baloncesto Una de las Ligas en Risaraldense que de a poco comienza a resurgir es la de baloncesto Ya que la nueva comisión y junta y directiva lanzó una convocatoria a los clubes y algunos colegios del departamento Para que asistan a los entrenamientos en el Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria Para las categorías 2003 y 2004 en Ambarramas Diego Restrepo será el entrenador encargado y junto a su cuerpo técnico Comenzará el trabajo de selección de los jugadores y jugadoras Que integrarán las selecciones de estas categorías en los futuros torneos Se estima un aproximado de 40 deportistas para estas convocatorias Contando con la participación de los clubes y algunos colegios que se adhirieron a este plan de formación La idea que se tiene desde la Liga y la nueva comisión es desde ya ir consolidando procesos De cara a los futuros torneos que se tienen como el Campeonato Infantil y el Sub-15 Una de las grandes metas de la nueva comisión técnica de la Liga es que con estas categorías se pueda participar en dos torneos El primero sería el Campeonato Infantil, se participaría en Ambarramas y el segundo el Sub-15 Aunque este solo se participaría en la rama masculina que se realizarán entre octubre y noviembre Y en Yopal Casanare los destacados fueron los raquetas del departamento de Risaralda Una muy buena presentación Otro brillante fin de semana tuvo el tenis de Risaralda Esta vez en el torneo nacional grado 3 que se llevó a cabo en el departamento de Casanare En esta ocasión el título para los risaraldenses lo consiguió Ángel Santiago En la categoría 12 años imponiéndose en la final a su coterráneo Lucas Velasco A quien derrotó en parciales 6-4 y 6-0 Ambos deportistas pertenecen al club campestre de Pereira El otro subtítulo para Risaralda lo consiguió Óscar Trujillo de la Liga de Tenis Quien cayó en la final de 14 años El torneo nacional grado 3 se disputó en las canchas del club Monacor de Yopal Haciendo parte del calendario de la Federación Colombiana de Tenis El evento tuvo la participación de las ligas de Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Meta y Risaralda Finalmente Cundinamarca fue el gran vencedor de la contienda con 3 títulos El segundo puesto fue para el local Casanare y la delegación risaraldense con un título fue tercera Pereira será sede esta semana del torneo nacional grado 4 que congregará a 6 ligas del país Y se jugará en las canchas de la sede campestre del club del comercio Y a propósito del tenis este fin de semana en el club campestre tendremos la oportunidad de disfrutar un torneo tipo 4 Exactamente, chicos jóvenes con futuro, con proyección y que Risaralda siempre ha sido potencia También otro deporte de potencia risaraldense Nosotros llegamos al final de nuestra emisión Los invitamos para que sigan en sintonía aquí en www.deporteandotv.com Feliz fin de semana Igualmente para ustedes Chino ¡Gracias!